Si comenzaste con los síntomas de parálisis facial, que en otros videos te he platicado cuáles son, puede ser hormigo o debilidad de un lado de la cara, puede ser también dolor en la parte de atrás de la cabeza o de la oreja. Si ya presentaste estos síntomas, lo más importante es que debes de actuar rápidamente para que tu recuperación sea mucho más efectiva y rápida. En este video te voy a platicar los pasos que debes de seguir para que puedas recuperarte de tu parálisis facial. El primer paso es que vayas inmediatamente con tu médico general o también puedes ir con cualquier otro especialista que pueda diagnosticarte la parálisis facial de Bell. Ya que estos médicos te hayan diagnosticado la parálisis, te van a recetar diferentes medicamentos para que ayuda a desinflamar el nervio y puedas recuperarte de una manera más rápida. Es muy importante que sigas al pie de la letra todas las instrucciones de tu médico. Ya que tienes el diagnóstico, el segundo paso es asistir con tu fisioterapeuta. Es fundamental este paso ya que te ayudará también a recuperarte más rápidamente, te brindará diferentes ejercicios y un tratamiento personalizado. Asimismo, es muy importante que sigas todas las indicaciones de tu fisioterapeuta. Te dejará algunos ejercicios que los tendrás que realizar en tu casa todos los días. Esto también te ayudará a que te recuperes mucho más rápido. Sé que esta situación por la que estás pasando puede ser muy complicada. Te recomiendo mucha paciencia, ya que en este tipo de patología puede ser a veces muy desesperante y tardado, pero conforme vayas haciendo los ejercicios, poco a poco vas a ir viendo esos cambios. Habrá días complicados, pero recuerda que lo más importante es que tengas mucho entusiasmo para poder sobrellevar esta situación. Y por último, disciplina. Es importante también que seas muy constante con los ejercicios y que te comprometas con el tratamiento de fisioterapia. Te deseo todo el éxito en tu recuperación. Si necesitas ayuda o algún tipo de orientación, con gusto te ayudaré. Te dejo mis datos en la parte de abajo y recuerda suscribirte a nuestro canal si es que te gustó este video, darle like y también activar la campanita de notificaciones. Sígueme también en todas mis redes sociales y recuerda, soy la fisioterapeuta Sol Monreal, te veo en el siguiente video.